Los paneles implican una organización muy importante, porque necesitas en primer lugar personal especializado, segundo tienes que organizar lo que es la reunión, cómo vas a hacerte de la información para poder presentar tus elementos de prueba y para desarrollar lo que podemos llamar el expertise de México en el desarrollo de las controversias. Ya no serán sólo comerciales, ese es el punto, por eso mencioné los temas, muchos sí serán comerciales, pero habrá otras cosas como discriminación laboral, que no es comercial, es otra cosa, cómo garantizas los derechos, cómo verificas, cómo ubicas el problema, cómo lo puedes probar, cómo lo puedes sustanciar. Entonces, para todo eso se va a hacer una organización especial, de manera que México esté en tiempo y forma preparado para atender todos esos paneles desde el principio. O sea, nosotros no vamos con una mentalidad defensiva, sino con una mentalidad activa o proactiva. Y el Senado de la República nos dijo, bueno, a nosotros nos interesa mucho eso, lo que es el seguimiento de la implementación y lo que es la preparación y la organización del Estado mexicano para atender esto, que se ganó. Antes no teníamos esos paneles, ahora los tenemos en todos esos campos. Entonces, eso será lo que yo llamaría la implementación. Lo más importante en México es eso, y lo conoceremos cuándo, en febrero. ¿De qué depende? De las propuestas que nos haga el Senado, porque así lo convenimos, con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!